Un saludo a todos. Parece mentira, pero Halo Infinite ya está aquí. La espera se ha hecho larguísima y aún más largo se ha hecho ese año extra de desarrollo que en 2020 no esperábamos, pero todo llega. Con paciencia y sin necesidad de lloros, he esperado Halo Infinite con confianza ante el talento de 343 Industries. Antes de nada me gustaría aclarar que llevo unos días que no puedo subir mucho contenido al canal, pero en cuanto pueda volveré a subir al ritmo habitual, y también recordaros que los vídeos en la descripción tenéis enlaces de compra en Amazon con los que me ayudáis mucho. Siguiendo con el tema, creo que he llevado la espera de Halo Infinite de forma muy digna. Personalmente no fui de los que pusieron el grito en el cielo con el estado del juego en la demostración de julio de 2020. Por supuesto, tenía cosas a mejorar, pero yo personalmente no lo vi tan sumamente mal. No obstante, es obvia la enorme mejora que ha tenido gracias a este año de desarrollo extra. Un año de desarrollo extra para un proyecto que habrá costado una fortuna a Microsoft entre el tamaño del estudio principal 343, los estudios anexos que han colaborado, la creación de un nuevo motor y el desarrollo del propio juego. Pero ha merecido la pena y esto creo que debería servir de ejemplo a muchas otras compañías ante el cada vez más recurrente hábito de lanzar juegos incompletos, cada vez de manera más preocupante. Halo Infinite es una auténtica maravilla. No lo he terminado aún, me queda mucho juego por delante. Llevaré unas 6 o 7 horas para un tramo que probablemente podría haber hecho en 2 o 3. Pero todo, absolutamente todo, es un regalo para los que apreciamos el mundo de los videojuegos y más aún para el fan de Halo. Ahora sabemos a lo que se referían en 343 cuando decían que querían volver al espíritu de los originales y lo han hecho de una manera tan perfecta que yo solo tengo palabras de agradecimiento. 343 había realizado previamente a otros 3 juegos, Halo 4, Halo 5 y Halo Wars 2. Vamos a sacar Halo Wars 2 de la ecuación porque el desarrollador principal es de Creative Assembly, desarrolladora de los Total War y 343 se centró principalmente en mantener el lore de forma correcta. Por cierto, aprovecho para volver a recomendaros que juguéis los 2 Halo Wars, son enormes juegazos que mucha gente no conoce y de verdad que merecen mucho la pena. Halo 4 y Halo 5 son también juegos tremendos y se adentraban en una nueva era de Halo con un tono diferente. La campaña de Halo 4 es una de las mejores de toda la saga y un absoluto prodigio visual de la generación de Xbox 360. Yo personalmente creo que no he visto nada igual en esa generación. Halo 5 tiene una campaña que si bien es de gran calidad no llega al nivel al que nos tenían acostumbrados y a mucha gente no le gustó el resultado final. Y es ahora, después de muchas discusiones por las redes, cuando 343 ha parecido encontrar la comunión perfecta entre el estilo antiguo y unas mecánicas más modernas. En serio, el control de Halo Infinite es absolutamente espectacular y lo más importante, muy muy divertido. Es una gozada manejar al jefe maestro, todos los movimientos y las animaciones fluyen de manera natural, sin movimientos bruscos y se nota que hay mucho cariño volcado en este juego. Y esto también se nota en cada rincón que vemos en el mapeado, en todos los escenarios. En este vídeo estáis viendo los primeros minutos que sirven de introducción a su campaña. La intro, concretamente, donde vemos una gran batalla entre la UNSC y los desterrados es una barbaridad. Me encanta. Después nos encontramos con la secuencia que pudimos ver en el trailer Discover Hope con algún pequeño cambio y después de eso, cuando tomamos el mando, controlamos al jefe y podemos visitar cada rincón del mapeado. De verdad, es una sensación tremenda volver a estos escenarios. Si me conocéis un poco o me habéis leído alguna vez o habéis visto alguno de mis vídeos, ya sabréis que a mí la estética Forerunner me encanta y poder visitar ese tipo de escenario en un nuevo anillo, pues de verdad que me hace mucha ilusión. Además, visualmente es espectacular y recordemos que es un juego intergeneracional, pero la cantidad de detalles en el Halo más grande que se haya hecho jamás es una auténtica locura y todo se muestra con una nitidez que rara vez he visto en un juego. Como digo, aún no lo he jugado por completo, pero de momento no he encontrado trucos para simular algo que no es. Todo se ve nítido y muy muy detallado, especialmente el modelado del jefe maestro, el mejor que se haya podido ver en la saga tanto en la calidad visual como en el concepto. Al menos a mí me encanta esta nueva armadura Mjolnir que mezcla a la perfección, como el juego, el estilo clásico en una adaptación más moderna. Toda ella está llena de muescas y magulladuras a causa del enfrentamiento con los desterrados. El acabado es simplemente impresionante. También tenemos el modelado del arma, la nueva inteligencia artificial, pero especialmente quiero destacar sus expresiones faciales. Esta nueva IA, versión previa de Cortana, no solo es encantadora, sino que nos muestra un personaje interesantísimo que a sabiendas de su programación para morir está deseando saber más y demostrar su validad. Sus líneas de diálogo son de las mejores del juego y realmente creo que nos va a dar muy buenos momentos. Ya veremos cómo se desarrolla, porque de momento es un misterio para mí al menos que no me he pasado el juego. Voy a intentar anularlo. El piloto nos muestra a un nuevo tipo de personaje dentro de la franquicia que realmente creo que va a aportar muchísimo. Con él vemos la cara más asustada de una guerra prácticamente perdida, pero que a regañadientes se mantiene ante una gesta que parece imposible. Su carácter estridente choca de frente con todo lo que hemos visto previamente en Halo y especialmente con el carácter templado y más seguro del jefe. Y eso es su gran virtud. Con el piloto tenemos la cara más humana de una guerra en la que, aún sin ser el prototipo de héroe, todos tienen algo que aportar ante la desesperanza. Y, por cierto, hay que hacer mención al espectacular, en mayúsculas, doblaje al castellano que Xbox España le ha dado al juego. Para terminar con este análisis previo tras las primeras siete horas, no puedo olvidar al otro gran protagonista, el anillo. Z-Hailo es el futuro de Halo. Y no me refiero al anillo en sí, sino a lo que nos propone. Sienta genial ver ese enorme mapa por recorrer, con tantos sitios que visitar, con tantísimos rincones en los que rebuscar, y con esa gran cantidad de coleccionables por rescatar, que no solo sirven como objeto de coleccion, sino que también aportan y enriquecen el lore de Halo con grabaciones que nos sirven para completar la historia. No os los perdáis. Z-Hailo es el futuro de Halo. Para terminar ahora sí, y sin alargarme mucho, quiero también mencionar los enfrentamientos a los jefes. Ponerle nombre a los líderes de los desterrados que vamos matando, me parece uno de los grandísimos aciertos de Halo Infinite. Lo convierte casi en algo personal y le da muchísimo más interés. El nuevo concepto que 343 nos presenta con Halo Infinite me ha encantado, y no sabéis cuanto me alegra ver que la opinión sobre el juegazo que nos han entregado es prácticamente un anime. También me alegro muchísimo de que hayan callado de forma tan rotunda las enormes bocas que solo expulsaban ruido. Halo está aquí de nuevo, por fin, y estoy convencido de que nos va a dar muchas, muchísimas horas de diversión. Gracias Xbox y gracias a 343. Nos vemos en próximos vídeos y noticias con más Halo, más Battlefield y más Xbox. Un saludo a todos. Chao. Hemos perdido todo. Aquí no queda nada. Ni siquiera sé dónde estamos. Oh, no. No, 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 no. No, ellos. ¿Otra vez no? Tenemos que huir. Necesito un arma. ¿Un arma? Solo tengo esto. Bastará. Espera. ¿Qué vas a hacer? Improvisar. Cierra la vuelta. Gracias.